Esto va de acá para todas aquellas personas que saben el nombre de esta canción Historia real y verdadera Dicen los fines Y te dedico a esta canción desde lo más profundo de este corazón Anhelando que cuando tú le escuches siempre me recuerdes Cántalo, cántalo Cuando un amor Eso Por aquí Que no piense Que un cariño tan sagrado no debe romperse No deben caerse tus amigas Te envenenaron la mente Yo vea de repente sin pensarlo Tú me agribillas el corazón Y yo no puedo creer que siendo tan inteligente Tú te dejes arrastrar por esa gente que te miente Tengo que contarte y alertarte Tengo que contarte y alertarte Ay, de que eso no nade Fuerte Ay, simplemente Quisieron engañarme pero no pudieron Porque Dios está conmigo siempre ¡Canta! 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 Ay, cómo duele este corazón cuando no te quiere de verdad Y en los trombones, ustedes lo conocen Abel y Carlitos Arana Y el Tata, el sonero mayor Guido, escucha bien para que aprendas Lamentablemente en esta vida y en todo el mundo Las vueltas y todo lo que aquí se hace Siempre se pasa Ay, cómo duele este corazón Ay, cómo duele, cómo duele Pero mirando el modelo del corazón Tú me pagaste como tiras No me pagaste pero veo traición Y yo me tendí todita mi vida Yo te entregué todito este amor Ay, pero me rompiste el corazón No, 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 no Ay, cómo duele Así nada más acá hace la salsa Y una huya a la soltería